¿Quieren que cantemos Caminos de Michoacán? A ver, pues aplaudan para que salgan mariachi Eso Marito, ¿dónde me hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas y no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas con rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas por sal Moray Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la estás negando? Díganle que amo el Saguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo De arriba Michoacán, sí, señor Donde seguiré buscando Por esta tierra tan bella ¿Por qué me la estás negando? ¿Por qué me la estás negando? Carita Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita Morena A Oroapan Iré a buscarte, Tacámaro y Pedernales, Pascua, Arguilla, Escalde, también Ario de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis padres. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la estás negando? Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando.